Y ahora sí, una vez más, tu amigo Breno Ligoya, el Cristiano de Oro, cantando y encantando para mí, así, vamos gozando. Recibamos este año nuevo 2021, que nos traiga mucha alegría, para bienes para todos nosotros, y en especial para el pueblo de Guayacucho, pueblo maravilloso, del distrito de San Juan de Tarugani, Arequipa, Perú. Y con esa maravillosa gente, le voy a escuchar, gente de trabajo, gente valiente, para ti. Si me amaras tú, como yo te amo a ti. Si me quisieras tú, como yo te quiero a ti. Daría mi vida, mi vida entera, por tenerte solo a ti. Daría mi vida, mi vida entera, por tenerte solo a ti. Ahí si me amaras tú, solita traicionera, daría mi vida, por tenerte solo a ti. Pero no es así, eres marza y traicionera, así, para sus corazones enamorados. Y para Guayacucho, pueblo enclavado, adelante de Arequipa, región maravillosa. Así, vamos, goza, 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 baila, 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 con alegría, vamos. Si me amaras tú, como yo te amo a ti. Si me quisieras tú, como yo te quiero a ti. Daría mi vida, mi vida entera, por tenerte solo a ti. Daría mi vida, mi vida entera, por tenerte solo a ti. Así, goza, 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 goza. ¿Dónde están esos corazones enamorados? ¿Dónde están esos corazones enamorados? ¡Vamos! ¡Cucha! ¡Cesor! Y para Guayacucho, vamos a gozar, a bailar. Daría mi vida, mi vida entera. por tenerte solo a ti, daría mi vida, mi vida te encontrará, por tenerte solo a ti. Y eso, vamos, esa, así, zapateadito, zapateadito, esbaladito. Cha, 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 así, vamos a gozar, y vamos con la alegría. Es el pueblo de hoy de Acucho, para todo lo que viento maravillosa, niños, jóvenes, señoritas, y personas, ancianos, y personas mayores, quienes siempre están trabajando para salir adelante. Vamos a salir, y a gozar, besamos, y baila, goza, otra vez. Dale duro, así, dale duro, así, y si no puedes llamar tu hermana, besamos, vamos, cha. Y te encanta, y te encanta, con mucho cariño. Cha, 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 así, vamos. Coza, coza, baila, ay qué rico, así, así se baila, así se goza, eso es, va, 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 eso. Cosa, 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 venga, venga, venga